Bueno mi gente, estamos aquí con Yomo, y Yomo déjale caer todo el peso. Oye Yomo, rompiste el duro, estamos aquí en Orlando. Los muchachos, Jowell y Randy, eran el show principal esta noche. No se sabía que tú ibas a llegar, y de momento dicen, Yomo, dale que tú sabes de eso, y aparece Yomo en la pista. El público se prendió bien loco como que era, rayo. Ni yo mismo sabía que eso iba a pasar. Yo vine aquí porque yo conozco a todos los muchachos que están organizando esto, esos son mis hermanos, y tuve un show ayer en una discoteca llamada D. Rose. Entonces, me dijeron que Jowell y Randy iba a estar aquí, y yo dije, yo voy para ahí a escuchar a los muchachos. Llegué a la tarima, y ahí me ve Menor, que es uno de los que trabaja con ellos, y yo me dice, venga papi, vente, porque Jowell y Randy, y este es el video, tenemos una amistad desde hace mucho tiempo, ¿me entiendes? Nosotros somos hermanos, y es más, descarada, yo la hice en el estudio de Jowell y Randy. Digo, el disco My Destiny, casi todas esas canciones las escribí allí en el estudio de Jowell y Randy. Tengo una pregunta, sé que tiene una canción viejita allá con Jowell y Randy, ¿cómo que se llama la canción? ¿Cuál de todas? Tengo par. Yo tengo una con Jowell, con Randy. ¿De la última? ¿Cuál fue la última? La última, la última, la última puñeta, este, ya tres que me cogiste con Jowell y Randy, de las últimas. Anyway, lo que yo quiero saber es cuándo viene lo nuevo de Jowell y Randy. Cuando eso está en planes, eso existe en la mente de alguien. Sí, 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 no, esos son mis hermanos, papas, vienen muchas cosas grandes, ya tú verás, muchas cosas grandes. Estaría duro, oíste. Pero duro, tú, imagínate, imagínate. Mira, Jowell, de momento, como que Jowell tiene como una chispa nueva, un nuevo resurgir, un nuevo semblante en la cara, una nueva mentalidad, como un enfoque diferente, te veo como un enfoque que sabes lo que quieres, y no es que no lo hayas sabido antes, pero te ves como que estás plantado, como si ahora fuera el momento que lo tuviste antes, pero este va a ser el verdadero momento, como un resurgir, como un ave fénix. ¿Qué me puedes decir de eso? Como un águila, un águila, mira, un águila cuando llega un momento en la vida del águila, que su pluma ya no puede volar y su pico está tan grande que no puede comer, solo se tiene que meter en una cueva, ¿verdad?, y desplumarse, pluma por pluma, ¿me entiendes?, y después romperse contra una piedra al pico, y eso le toma un tiempo. Luego de que pasa eso, si sobrevive, sale el águila ese real que tú ves bien grande, el águila que representa, que está en el billete de Estados Unidos, ¿me entiendes?, eso es lo que nos pasó, el tiempo de Dios es perfecto, yo quería ser cirujano, para tú estudiar, para tú lograr hacer un imperio, a la gente le quiero decir, esto no es de la noche a la mañana, te va a tomar 10, 12, 15 años. Yo empecé con Gortar en el 2005, estamos en el 2022, ¿verdad?, hace 17 años, 17 años. 17 días, 17 días. ¿Me entiendes? No, no, tú estás hablando de Gortar. De Gortar, ajá. De los tiempos de Gortar. No, no, del tiempo de Gortar. Ajá. Pues papá, ¿me entiendes?, la paciencia es una virtud, y yo sabía que teníamos que esperar este momento, y ahora nos toca. Vi que sacaste una canción nueva con Don Omar, fue algo, una canción de Navidad nítida, me encantó, pero es una canción de temporada, viene algo de Yomo con Don Omar, más adelante, está eso en los planes de alguien. Imagínate, si empezamos con una canción de Navidad, lo que viene con Don Omar y este servido son muchas cosas duras. Y eso está duro, porque Don Omar y tú, hubo un momento que hubo como una especie de guerra, porque cuando Don Omar estuvo en Malas con Héctor, después de la separación de Héctor, pero tú como que nunca hiciste una tiradera. Nunca, 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 porque yo respetaba, yo nunca me metí en los problemas que tenía Héctor antes de yo llegar, y mucho menos después que estaba ahí, yo soy yo, Héctor era Héctor, y yo quería ser cirujano, yo conozco mucho psicología, yo me pongo los zapatos a las otras personas y sabía que ellos dos tenían su guerra, y que Don Omar es el cantante más duro en este género. Yo esperé el momento, ¿me entiendes?, y aunque me tiraba y todo, yo lo admiraba, nunca le fallé, porque sabía que cuando pasara el tiempo, él se diera cuenta del corazón que yo tengo, iba a ser mi mejor amigo, y eso es lo que tenemos. No te quería ir más por la amistad que por la enemistad. Sí, no, probarle, ¿me entiendes?, yo soy un tipo que cree mucho en la lealtad, y probarle a la gente que existen personas buenas en este mundo, y eso es lo que a veces causa lo que me ha pasado, ¿me entiendes?, si yo hubiera tomado decisiones antes, como irme con JC, brincar a Héctor, como, yo te he tenido, papá, ofertas millonarias, y yo no me vendo por dinero, es cuando me toque, yo todavía sigo con el contrato Héctor, salimos en estos meses de eso, ¿me entiendes?, la lealtad por encima de todo. Rechazar tu oferta millonaria por lealtad. Mucha, mucha, mucha. La tiradera, no tuya, la tiradera de la gente del género, a ti te gusta, tú te la disfrutas, no te gusta, y si te gusta o no te gusta, ¿cuáles son las razones? No, fíjate, te la escucho, pero yo no la apoyo porque, porque, no en Puerto Rico, pero fuera de Puerto Rico hay gente que pierde la vida por culpa de esas tirajeras, ¿me entiendes?, hay gente que se lleva la música tan a pecho que, como, como... Especialmente en Sudamérica, las gangas. Cocuyola lo explicó, ¿me entiendes?, y gente se muere, y acuérdate que nosotros somos un género de la calle, y es un hilo bien finito, ¿me entiendes?, entonces yo no le voy a tirar a nadie, para que después venga una persona y me dice, tienes que arreglar, ¿me entiendes?, si tú y yo nos tiramos es hasta la muerte, nos vamos a matar o algo, porque yo soy bien real, por eso, no le falta respeto a nadie, me pongo el disfraz de humilde, porque si digo que soy humilde, no soy humilde, ¿me entiendes?, pues, ¿me entiendes?, a mí no jodan conmigo, y normal, este, lo que quieran hacer ellos, que lo hagan, pero después, al final de cuentas, terminan los dos mamándose el bicho uno. Mira, este, la música, ¿qué va a hacer yo, Mora?, ¿vas a empezar a tirar single?, para ir probando cositas, o vas a tirar un disco de una, porque en la cara, no me lo tienes ni que decir, que en la cara se te ve que tú estás loco por tirar música, y que tiene, probablemente tiene algo por ahí ya. Mira, en el 2007, 2008, mi combo fue, 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 fue víctima de un endowment federal, y mucho, y vivimos una guerra, desde esa vez, yo también he estado viviendo una guerra, y he estado, este, sobreviviendo de que el Estado no me arrestara, ¿me entiendes?, aunque yo no tengo que ver nada con la calle. El Estado en Puerto Rico, te refiero. Y los federales y todo eso, ¿me entiendes?, yo estaba, ¿qué pasa?, la lealtad mía era para ese combo, y gracias a Dios, yo hice un tiempo, no preso, yo me tuve que engavetar yo mismo, y esperar mi momento, pero no pasaba una semana que yo no estaba en el estudio, solo que viene ahora es mucha música, música con sentido, música que redacta todo lo que yo he vivido, porque a mí la gente me paraba y decía yo, como, papi, ponte para lo tuyo, ponte para lo tuyo, y yo tenía que guardar silencio y decirle sí, sí, y que la gente me tildaran de mil cosas, porque no podía explicarle lo que estábamos viviendo, solo que viene ahora es música con sentido, mucho perreo también, pero con sentido, vienen muchas cosas grandes. Hace un tiempo atrás hubo una polémica de que si el rapero o el reggaetonero que le escriben no es rapero, no es reggaetonero, hay personas que no le sueltan el lápiz a nadie, hay personas que dejan que sí que otras personas aporten, y hay artistas que quizás, digo yo, estén tan ocupados que no tengan el tiempo para escribir y todo el mundo le escribe todo. ¿En qué rangón cae tú? No, papi, ya, yo improviso, yo escribo, pero también hay muchos yomos, hay mucha gente que se inspiró de mí y que a veces me envían ideas, ¿me entiendes? Y ya esto es música, eso sí, si tú eres hip hopper, tienes que ser hip hopper, tienes que escribir, ¿me entiendes? Pero no, cuando vas a hacer algo comercial, tú puedes encerrarte con un montón de gente y mi hijo me escribe, ¿me entiendes? Yo tengo a mi hijo, yo le digo, papi, tengo una idea, quiero que me escribas esto, ¿me entiendes? Porque ya yo hice muchos yomitos, ¿me entiendes? Eso es como si yo estuviera escribiendo. Ajá, ajá. Descarada y Bellacayá, eso fue improvisado full. Descarada y Bellacayá, descarada y Bellacayá. ¿No hace siempre tu proceso o tú te sientas a escribir? No, yo escribo todo el tiempo y quizás como se te queda en el subconsciente, pues sale. Suelta, suelta, suelta por ahí para abajo. Suelta, suelta. ¿Dónde se ve Yomo de aquí a cinco años en el sentido de la globalización? ¿A dónde estás apuntando, Yomo? ¿Dónde estoy apuntando? No te lo puedo decir, pero tú lo vas a ver, ¿me entiendes? Yo tengo 42 años. ¿Vienen featuring? Ya decir Don Omar es un featuring gigante. Yo tengo featuring con todos los artistas. ¿Vienen featuring a ese nivel de Don Omar? Sí, vienen muchas cosas, muchas cosas. Yo tengo featuring con todos los artistas. Tú has visto que en los Choliceos todos me invitan. Sí. Y yo canto de Adescarter Pes y Descarada. Ajá. Eso sí, vienen muchas cosas, muchas cosas. Nunca me importaba un Grammy, pero estoy detrás de un Grammy. Uy, eso está duro. Eso está duro detrás de un Grammy. Entonces, para caerle al Grammy hay muchas exigencias, muchas trabas. Entonces, tú vas a intentar ir por la línea que le gusta al Grammy como tal. Porque, para darte un ejemplo, sé que hay canciones como los Billboard, que ganan más la popularidad, la comercialización. Pero el Grammy es como que más letra y a veces no necesariamente tiene que ser un artista élite. Inclusive a los artistas élite se les ha hecho difícil. Acuérdate que yo soy un artista. ¿Me entiendes? Yo soy... Lo mío es música. Como te digo, yo quería ser cirujano, pero ahora soy cantante. Lo que yo estoy haciendo apunta a... Yo soy el carrito de esos dos y también cinco estrellas. ¿Me entiendes? Escuché algo de una película de Yomo. No, viene... Si viene la película, ahí va a haber de todo. Ahí va a haber romance, va a haber tiro. Cuéntame, cuéntame un poquito de lo que está aquí. Chequense en Berti Yomo, chequense en la canción Soledad y Confusión. Esa es la simnosis de mi película. So... Busca la historia de Yomo, vete... Busquen Yomo y busquen las canciones. Como Soledad y Confusión, yo no soy un caballero, pues ahí yo te estoy enseñando lo que viene con la película. Vienen cosas grandes. La película, cuando eso salga, eso va a ser un palo. Yo la estoy esperando. Sé que muchas de tus fanáticas están esperando eso. Así que espero que te juntes con los productores que son y salga eso. Un saludito a Cristian Suau, que él sabe quién es. Vienen muchas cosas grandes, oíste. Yo lo que espero es que todo el mundo empiece ahora a buscar los artistas por lo que son. ¿Me entiendes? Y no se dejen llevar... Busquen música que le enaltezca el alma. ¿Me entiendes? Música que te identifique. Busca a tu artista. No es bellaqueo, culo, bicho y esto. Porque yo también tengo eso. Tengo una puta que... Busca música que te enaltezca. Y con eso venimos. Bueno, mi gente. Yo amo. Muchas gracias. Bien agradecido contigo. Gracias a ti, papá. Gracias por tu humildad. Tengo que decir que yo amo un tipo... Eres un tipo sumamente humilde. Realmente, soy honesto. No me esperaba esa humildad. No, papi. La cámara se quedó sin batería tres veces. Por eso hicimos esto. Y no lo estoy diciendo. No, papi. No lo estoy diciendo porque como estás haciendo la entrevista, déjame contar esa historia antes de que te vayas. Este video, esta entrevista tratamos de hacerla. Se me agotaron las baterías tres veces. Y tú me esperaste, volviste y empezaste y se me caían las baterías. Pero estás aquí, papi. Gracias. Eso es así, papi. Acuérdate, cuando tú haces las cosas de corazón. Gracias, papi. Tú tienes... Porque yo no sé si mañana tú vas a hacer el más duro, viste.